La Iguana.tv Juan González, asesor principal de Joe Biden para América Latina. Una vez conocida la noticia que en dos semanas presentará su renuncia al cargo, la jauría extremista venezolana se desató en ataques contra este funcionario estadounidense. Así son ellos. Pagan mal, pues hace apenas unos días atrás le vivían acosando y rogando para obtener entrevistas y audiencias. Los gringos no aprenden. Los operadores comunicacionales de Leopoldo López y la señora Machado acusan a González de entregar todas las concesiones a Maduro. Por favor, ¿por qué no cuentan que Juan González no podía mover un dedo sin la autorización de su jefe y mentor Joe Biden? En su delirio, estos bocones extremistas aseguran que González es un agente del chavismo. La locura de esta gente no tiene límite, brother. La verdadera razón del ataque hacia González es que ellos no son capaces de atacar directamente a Biden, pues perderían sus privilegios acá en la White House. Ahora se inventan que el sucesor de González viene con una línea militar y radical contra Maduro. Pobrecitos. La administración Biden mantendrá su política de continuar negociando directamente con el gobierno de Venezuela, porque entre otras cosas, saben lo corrupta que es su oposición y lo desubicada que están.